Recibámosla con un fuerte aplauso. Buenos días a todos. Un pueblo educado es un pueblo organizado. Bienvenidos a todos los directores de las diferentes instituciones. Mirimbo, la puerta de entrada a la zona oriente de Michoacán y también la puerta a la mariposa monarca, se siente halagado por la presencia de cada uno de ustedes. Darle la bienvenida a este bello pueblo. Como yo siempre les comento, Mirimbo no se mide por los 423 años, ni tampoco se mide por los 20 mil habitantes. Se mide por el gran corazón de todos los indimenses. Y a nombre de todos ellos les damos la bienvenida a todas las instituciones de los diferentes municipios. Hoy hemos entendido que tenemos que dar las herramientas para todos nuestros jóvenes, para que en nuestra sociedad ellos crezcan en un ambiente sano, en un ambiente que tenga las mejores herramientas para que ellos el día de mañana sean unos buenos profesionistas. Una decisión muy difícil que muchas veces el maestro, la maestra, juega un papel bien importante para orientar a todos los jóvenes. Quiero darles la bienvenida a nuestros directores, a cada uno que representa a estas grandes instituciones, que juegan un papel importante en la formación de los jóvenes, para que el día de mañana ellos crezcan y se desarrollen en un estado que se tienen que sentir orgullosos de este bello estado, del estado de Michoacán. Nos sentimos muy contentos de tenernos aquí a ustedes. Decirles que Mirimbo es la casa de ustedes, a todos los directores, a todas las directoras que están aquí con nosotros. Nos sentimos emocionados, halagados, porque están aquí con nosotros. Pero decirles también que hoy hemos entendido que tenemos que trabajar en conjunto autoridades educativas, autoridades municipales, junto con el gobierno federal, el gobierno estatal, para que construyamos todo lo que... para que nuestros jóvenes tengan un futuro adecuado y un futuro prometedor para cada uno de ellos. Le dirijo muy en especial a los jóvenes que están aquí con nosotros. Quiero decirles una de las mejores etapas en este momento de la preparatoria, de la secundaria y, claro, donde ya nos vamos encaminando hacia una profesión. Quiero decirles que disfruten estas etapas, etapas de crecimiento, etapas de desarrollo y, sobre todo, de maduración mental. Quiero decirles que a todos nuestros jóvenes que están en esta etapa, disfrútenla, porque nosotros cuando pasamos y vamos creciendo, quisiéramos recordar estos bellos momentos que ustedes están pasando. La amistad, la juventud, esa fuerza, esa dinámica que tienen todos los estudiantes, esa cualidad que tienen a través del juego, a través de la felicidad y, sobre todo, a través del compañerismo. Una de las etapas más bonitas del ser humano y que el día de hoy cada uno de ustedes representa en todos sus amigos, en todos sus compañeros. Muchas veces lo hacemos a través del juego y a veces a nosotros como adultos se nos olvida que así es la vida. Tenemos que manejar y tenemos que compartir cada momento de felicidad, de alegría con todos nuestros amigos, con todos nuestros compañeros. Con el paso del tiempo se nos va olvidando con la problemática y el día a día de la vida. Pero yo creo que es bien importante que hagamos una reflexión junto con ustedes, con esa fuerza, con esa dinámica, con esa alegría que enfrentan cada día el día de la escuela. Nos hacen una reflexión ustedes y, sobre todo, nos demuestran a cada uno de nosotros que trabajando en equipo, trabajando organizados, pero lo más importante, disfrutando todo y día a día en las escuelas para que ustedes se vayan formando y el día de mañana sean unos buenos profesionistas. Nos sentimos que tenemos que construir junto con las autoridades educativas, las autoridades civiles, las autoridades municipales para que construyamos lo mejor para ustedes. Y el día de hoy tenemos que informar a cada uno de nuestros jóvenes esta decisión tan importante en nuestras vidas. A veces, muchas veces, la influencia de nuestros padres hace que los jóvenes no tomen el camino adecuado y muchas veces quieren que estudien o una carrera que a veces les gusta al papá, no al joven. Es una decisión importante que debe tomar en su vida. Es una decisión muy difícil que tanto los maestros, los padres, los familiares y, sobre todo, el joven tiene que tomarla para seguir adelante, para terminar la profesión. Pero hoy queremos invitar a todos los papás, queremos invitar que hagamos esa reflexión, que nos sentamos con los jóvenes, que nos sentamos con los hijos, con las hijas y que juntos con ellos les demos esa confianza. Les brindemos ese apoyo, ese respaldo para que ellos tomen la decisión bien importante en su vida para que el día de mañana, junto con su vida personal, junto con una profesión, hagan para que ellos se sientan felices. Porque esa es una de las cualidades que debe tener el ser humano. Paso a paso, pero debe de continuar con esa felicidad, combinada con su profesión, combinada con los valores de día a día que las escuelas, los maestros, proporcionan, junto con esos valores que se conjuntan en la casa para que ellos sean unos buenos ciudadanos. Quiero felicitar a todos los maestros por el esfuerzo que hacen, por el trabajo. Quiero decirles que si algo aprendimos en la pandemia es darles el valor, el reconocimiento a todos nuestros maestros. El esfuerzo que hicieron, el trabajo para que todos nuestros jóvenes no perdieran clases, no perdieran y dejaran a un lado de obtener los conocimientos para fortalecer su formación educativa. Quiero felicitarlos a cada uno de ustedes por el esfuerzo que hicieron, el trabajo en conjunto que hicieron, a los padres de familia que doblaron el esfuerzo, redoblaron el esfuerzo para salir adelante. Y sin duda, a todos nuestros jóvenes que día a día no estábamos acostumbrados, no nos habíamos enfrentado a una situación de una pandemia. Hoy se ve reflejado que nuestros jóvenes salen adelante. Hoy, después de vivir esta situación, los jóvenes y nosotros como seres humanos nos volvimos más fuertes. Obtuvimos una fortaleza para salir adelante. No me queda más que dar la bienvenida a cada uno de ustedes, felicitarlos por este evento de todas las instituciones. cuando nosotros trabajamos unidos, podemos hacer muchas cosas. Hoy es el mensaje a toda la ciudadanía, hoy es el mensaje a todos los jóvenes que tenemos que trabajar en conjunto, organizados, para que busquemos y demos las mejores herramientas para que nuestros jóvenes, nuestros jóvenes y todas las que están estudiando para darles unas herramientas para construir un buen país, un buen estado, un buen municipio y sobre todo una buena sociedad. Que tengan un excelente día y bienvenidos a la casa de ustedes que es este bello pueblo de la zona oriente de Michoacán que se llama Irimo. Bienvenidos a todos.